¡Woohoo! ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un video nuevo titulado Las Mascotas. Las mascotas son criaturitas pequeñitas o algunas grandes, pero caban hediondo. Como este. Como ese. Entonces han tenido uno, ya sea un perro, un gato, un hunter, un pájaro, un hipopótamo, un elefante y un dinosaurio. Son animales que te apoyan en las buenas y en las malas, pero caban hediondo. Lo bueno de los animales que pueden comerse tu tarea. Profesora, profesora, es que mi perro se comió la tarea, ¿de verdad? Sí, claro. Yo soy Megan Fox. Jejejeje. Típico. A veces no es tan lindo que muerdan tus cosas. Hijo de puta, es el cálculo en mi computador. Ya me ha pasado muchas veces. Hay que quererlo como sea. Sea chico, mediano, grande, juguetón, pesado, cariñoso, melón, pino, naranja, brócoli. ¿Qué? Esto fue el video de hoy. Like si te gustó, comenta, suscríbete. Os quiero. Adiós.